Diputadas y diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, por favor. Estamos a punto de dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy. Gracias. Ciudadana Secretaria, sirve a informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadanos subsecretarios, sirve a dar lectura al proyecto de acta de la sesión ordinaria del día jueves 17 de octubre de 2024. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, jueves 17 de octubre de 2024, sesión ordinaria número 38, acta número 47. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, previo anuncio de secretaría del quórum reglamentario, abrió la sesión ordinaria con la asistencia en pleno de la Junta Directiva y de las diputadas y de los diputados indicados en lista anexa. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en el hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo, se ordena anexar a la misma la intervención de todas las diputadas y de todos los diputados que participaron en esta sesión ordinaria, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el proyecto de acta presentado, sirvanse de manifestar a conocer la costumbre, queda aprobada el acta correspondiente. Ciudadana secretaria, sirva de dar lectura a la cuenta. Cuenta número uno. Comunicaciones suscritas por los diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes respectivos indicados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta, secretaria, siguiente. Comunicación suscrita por la diputada Blanca Ecao, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo de las Comunas, mediante la cual remite el informe correspondiente a la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica de las comunas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 106 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Sirva de incorporar el informe y el proyecto de ley para segunda discusión en la sesión del próximo día jueves 24 de octubre. Siguiente punto. Comunicación suscrita por la diputada María Gabriela Vega, primera vicepresidenta de la Comisión Permanente de Política Interior, mediante la cual remite el proyecto de ley de reforma de la ley de bandera nacional, himno nacional y escudo de armas de la República Bolivariana de Venezuela, a los fines de su segunda discusión. Solicita la urgencia reglamentaria para ser incluida la segunda discusión en el orden del día. Es todo, ciudadano presidente. Vamos a someter a consideración la urgencia reglamentaria. Atención, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la urgencia reglamentaria solicitada para incluir la segunda discusión en el orden del día del proyecto de ley de reforma de la ley de bandera nacional, himno nacional y escudo de armas de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo que está establecido en el artículo 106 del reglamento interior y debate de la Asamblea Nacional. Sírvanse, manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada la urgencia reglamentaria. Incorpórese al proyecto de orden del día, ciudadana secretaria. Siguiente punto de la cuenta. Esto es la cuenta, ciudadano presidente. Vamos a abrir espacio para derechos de información, derechos de palabra, puntos de información de las diputadas y los diputados. Dejo el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa. De reconocer a quien fuera uno de los maestros del libertador que falleció el 15 de octubre del año 1865, que es Andrés de Jesús, María y José Bello López. Es de reconocimiento que esta Cámara recuerde con honor y con orgullo quien fuera uno de los maestros del libertador. Nosotros tenemos la cátedra Andrés Bello, la Universidad Andrés Bello, y además que es el fundador de la Universidad de Chile, y además a quien le debemos nosotros muchísimo de lo que son nuestras letras, de nuestra hispanidad. Yo por eso, señor presidente, quisiera que esta Cámara pudiera elaborar un acuerdo de recuerdo, un acuerdo por bien, por el fallecimiento, y justamente que el mes que viene, el día 29 de noviembre, se conmemore un año más de su nacimiento, de quien naciera en 1781, como fue Andrés Bello. Señor presidente, yo quisiera ver la posibilidad de que para la sesión del jueves pudiéramos tener un acuerdo sobre eso y pudiéramos hacérselo llegar, en caso que así se considere, a la Academia de la Historia, ubicada al frente, como que esta Cámara puede reconocer y recordar lo que fue la vida y memoria de don Andrés Bello. Bueno, es todo, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Por favor, secretaria, incorpore para la propuesta del orden del día del próximo jueves 24, la propuesta del diputado Correa. Dejemos en la derecha de palabra al diputado Giuseppe Alessandrello. Señor presidente, junta directiva, compañeros, compañeras diputados, diputadas, pueblo de Venezuela que nos ve por los medios de comunicación. Quiero informar que el día de hoy tuvimos una reunión, el Comité de Postulaciones del Poder Ciudadano, donde producto de la gran cantidad de correos electrónicos, llamadas telefónicas de los aspirantes a postularse, ante este proceso, que informaban que tenían inconvenientes con la consignación de documentos, decidimos de manera unánime prorrogar el proceso de postulaciones cuatro días más, es decir, hasta el próximo día viernes 25 del corriente mes. El día 26 vamos a presentar la lista de los que ya finalmente se hayan postulado en los diarios de circulación nacional, en los medios de comunicación, y el día lunes 28 se iniciaría el proceso de evaluación cinco días consecutivos. Quiero resaltar que al momento, el día de hoy, nosotros tenemos 105 postulaciones, en número extraordinario, que refleja el talante participativo y protagónico de nuestro pueblo, este número supera con creces, el número que se obtuvo en la última selección para los tres cargos que nos encontramos evaluando. Igualmente, quiero informar que el día de mañana, el horario y el lugar de recepción de postulaciones, va a ser el Museo Bolivariano, y el horario comprendido, desde las ocho de la mañana hasta las once y media de la mañana, y en la tarde, de las dos de la tarde, hasta las cinco de la tarde. Es todo, señor presidente. Vamos a meter en consideración la solicitud hecha por el diputado Alessandrello, que se ha convertido en el máximo chambiador de esta legislatura. En consideración, las honorarias diputadas y los honorarios diputados que estén a favor de extender el lapso para la presentación de credenciales del Comité de Postulaciones para la Selección del Poder Ciudadano, si quieren se manifestar lo con la salida de costumbre, queda aprobada, se extiende hasta el próximo 25 de octubre, el lapso correspondiente, diputado Alessandrello. Dejo en el derecho de palabra al diputado Juan Romero. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, compañero, pregunta directiva. Mario Benedetti decía en poemario extraordinario que el olvido está lleno de memoria, y eso sirve para referenciar algo que deberíamos haber conmemorado y que la historiografía se ha dado en ocultar. El 18 de octubre del 45, el Partido de Acción Democrática... Disculpe, diputado. ¿Puedo hablar un poco más alto? Disculpe. Sí. El 18 de octubre del 45, el Partido de Acción Democrática, alegando un conjunto de elementos que la historiografía venezolana ha demostrado su falsedad, procedió a darle un golpe de Estado al presidente de la República, Isaías Medina Angarita. Y mi intervención va primero para reivindicar la memoria de Medina Angarita por varias cosas. Primero porque hay un falseamiento de la historia en torno a él. Acción Democrática lo acusó de evitar el cambio democrático cuando Medina Angarita modificó el inciso sexto de la Constitución de 1936, que establecía serias limitaciones a la organización de los partidos socialistas y comunistas. Medina Angarita, además, incidió en un acuerdo que en el contexto de la lucha antifascista de la Segunda Guerra Mundial permitió la legalización de Acción Democrática en el 41 y del propio Partido Comunista posteriormente. Permitió la organización de los sindicatos progresivamente y la reivindicación de las luchas campesinas a través de una propuesta de ley de reforma agraria que quizás tuviéramos hoy en día algunas discusiones sobre su impacto, pero que sin lugar a dudas abrió un camino muy importante. Pero además, Medina Angarita hizo algo sumamente interesante que yo creo que es importante que nosotros reivindiquemos, que es las reclamaciones que permitieron la base para discutir el proceso de relación con las compañías petroleras, que hoy en día tiene una figuración en la Ley Orgánica de Hidrocarburos que fue aprobada por Chávez. Es Medina Angarita el que primero establece el impuesto sobre la renta, sobre las actividades del petróleo. Es Medina Angarita el que unifica las concesiones que estaban absolutamente dispersas desde las primeras leyes y reglamentos en la primera década del siglo XX. Es Medina Angarita el que obliga al Departamento de Estado y al presidente Frank Indelano Roosevelt a sentarse con el Estado de igual a igual a discutir una ley de hidrocarburos que fue la primera ley en América Latina que reivindicaba el derecho sobre los recursos naturales. Y eso hay que reivindicarlo, porque el discurso de Chávez está basado efectivamente en la reivindicación del papel histórico y geopolítico que nosotros tenemos sobre el control de los hidrocarburos. Pero la historiografía de ECA, esa historiografía que lamentablemente nos tocó estudiar en la universidad en nuestra carrera, se dio a la tarea de olvidarlo. De olvidarlo bajo la excusa de que Medina Angarita era la continuación del gomecismo y demostró contundentemente que no lo era. Demostró su distancia con el gobierno de López Contreras que sí le dio continuidad. Demostró una tendencia de oposición con las clases de la burguesía y terrateniente insistiendo en procesos de democratización de la producción. Pero no contento con eso, Medina Angarita, además, permitió, permitió indudablemente un proceso de modernización. Y son los adecos, el Rómulo Betancourt, es parte de los que lo llegaron a acompañar, quienes justificaron el golpe de Estado contra él con dos elementos. Uno, que la ley orgánica de 1943 era una ley limitada en el reconocimiento de los derechos sobre el hidrocarburo. Y lo mejor de todo, compañeros y compañeras, presidente, es que en una entrevista a los tres días inmediatos del golpe del 18 de octubre, donde está presente Rómulo Betancourt y Juan Pablo Pérez Alfonso, el representante norteamericano, increpa a Betancourt y a Pérez Alfonso diciéndole, pero la posición que ustedes tenían con la ley de hidrocarburos. Y dice Betancourt en su clásico cinismo, una cosa es lo que decimos siendo oposición y otra cosa es lo que haremos siendo gobierno. Y esto es importante porque además el golpe abrió una década terrible para la historia venezolana, de represión, de desarrollo violento contra la participación del pueblo venezolano, con la excusa de... Los diputados de oposición, orden, por favor, ¿sí? ¿Se pueden calmar? Con la excusa que Marcos Pérez Jiménez... Calmarse, diputada, por favor, o vaya a hablar afuera. Deje lo que se exalte, presidente. Adelante. Son las disputas que son interesantes historiográficamente. Adelante. Con la excusa, los militares y Acción Democrática, que no se permitía el ascenso. Y les doy tres joyitas para demostrar la falsedad de esto. Marcos Pérez Jiménez, acababa de ser ascendido el 5 de julio de 1945 a Teniente Mayor. Venía de la escuela de Chorrijo, la mejor escuela de artillería de América. Julio César Vargas, venía de estudiar en West Point y ser ascendido también el propio 5 de julio. Y el tercero, y no por eso menos importante, Román Delgado Chalbó, que después va a encabezar el gobierno entre 1948 hasta 1952, venía de ser reconocido en sus estudios en Francia. Entonces, la tesis de los adecos, que el golpe era porque no se permitía la modernización del ejército, porque Medina Angarita era antidemocrático, porque la ley de hidrocarburos del 43 atentaba contra los intereses, es una manipulación que creó a partir de 1945, más de 10 años de represión y de contención al pueblo venezolano. Y que abrió la puerta para que Acción Democrática terminara siendo lo que sabemos que hizo, traicionar el movimiento popular, traicionar la iniciativa y el debate que se venía dando. Eso, tenemos que discutirlo. Aunque les duela, aunque les arda, la historia debemos contarla como es. Es todo, presidente. Gracias, diputado. Tenemos derecho para el diputado Rondero. Señor presidente, por más de que pretendan cambiar la historia, la historia sigue siendo la misma. Betancur fue el gran hombre del siglo XX de Venezuela. Betancur fue el que los derrotó militar y políticamente. La revolución de octubre del 45 le entregó nada menos y nada más que el voto a los analfabetas, el voto a las mujeres, el voto al pueblo llano. No se les olvide, no vengan a reivindicar ahora esa vieja remora militar del gobierno de Medina, que no fue más que el ministro de Guerra y Marina, del señor López Contreras, que venía de ser el ministro de Guerra y Marina, del señor Juan Vicente Gómez, 27 años dictador. Fuimos los adecuos y los comunistas los que combatimos a Pérez Jiménez en la calle. Fuimos los adecuos y los comunistas los que pusimos los muertos. Entregamos el cadáver de Leonardo Ruiz Pineda para defender la democracia. Así que les queda grande, lávense la boca cuando vayan a hablar de Betancur. Es todo, señor presidente. Déjame decirle la palabra al diputado Romero. Estas son las discusiones que a mí me agradan. Por eso tengo 32 años impartiendo en la universidad, con obra publicada, mi estimado Rondero. Y las contradicciones se caen por sí solas. Y como mi papá me decía que la diferencia entre el hombre inteligente y el que no lo era es que el hombre inteligente primero pone a funcionar el cerebro y después conecta la lengua, yo le voy a leer solo dos cosas para responderle. Que dijo el propio Betancur y que contradice indudablemente lo que usted pretende señalar acá. Una declaración de Betancur del año 1942. 1942, si por favor alguien me podría recordar, el golpe fue el 18 de octubre del 45, ¿verdad? O sea que fue tres años antes del golpe de octubre del 42. En esa declaración, que además sale mi estimado amigo Rondero, en Venezuela Político y Petróleo, que para informarle, fue el resultado de un debate entre Rómulo Betancur y el presidente primero, Ilazar López Contreras y después con Medina Angarita, muy interesante. En esa comunicación le dice Rómulo Betancur algo interesante, 1942, refiriéndose a Isaías Medina Angarita. Hemos podido actuar, celebrar innumerables reuniones públicas, organizar y difundir nuestros efectivos sin que el Estado nos agreda. Perdón, creo que decían que Acción Democrática le habían impedido organizarse, le habían impedido activarse. Pero vamos de nuevo con Betancur. Pues como decía mi papá, el piojo se mata en la cabeza. 1942, septiembre, septiembre. Nuestro partido goza de garantías y respeto por los poderes públicos. 1945. Sí, sí, la apertura democrática se había dado. Legalización. ¿Quién legalizó, mi estimado Rondero, el Partido de Acción Democrática? Ah, perdón, creo que fue Isaías Medina Angarita en un contexto de lucha contra el antiimperialismo. Pero permítame recordar, inciso sexto de la Constitución de 1936, que impedía a toda organización que se declara como socialista comunista, su impedimento activo y su organización. Ah, perdón, creo que fue Isaías Medina Angarita quien también lo derogó. Ah, y es antidemocrático. Caramba, presidente. Me asombra. Voy a volver a estudiar mi pregrado y mi posgrado en historia porque creo que me equivoqué. Segundo elemento. Ah, pero es que no permitía que los militares ascendieran. Miren, señores, hay una comunicación de Betancourt, presidente, en el mes de octubre, diciendo a los otros militares, tenemos que darle el golpe antes de enero porque van a haber más de 180 censos militares de gente que pusimos a estudiar, tenientes coroneles, mayores, coroneles, generales, que le tocaba censo dentro del proceso de modernización. Pero como Betancourt no estaba de acuerdo con la apertura porque ya estaba en concordancia. A veces hablamos del pacto de Nueva York y se nos olvida que Betancourt ya había venido traicionando sus orígenes de militancia en el Partido Comunista de Costa Rica. O es que se nos olvida también. Si no, lo invito a leer el texto de Manuel Caballero sobre Rómulo Betancourt, mi estimado amigo. Y como Medina había en el pacto antifascista que había hecho un frente común contra el fascismo del cual nos estamos quejando y se había articulado con el Partido Comunista, Acción Democrática jugó el sabotaje. Hablamos mucho del control de la CTB y los históricos de Acción Democrática se enorgullecen de su sindicalismo, pero resulta, y esto es importante que lo digamos, que la organización sindical fue una organización impulsada por Medina Angarita en ese proceso de apertura antifascista y Acción Democrática que no tenía el control de los sindicatos jugó a sabotear la primera estructura de la CTB para tomar control y pergiversar el movimiento sindical. Entonces no me echen a mi cuento de historia, que bastante que me la sé. Muchas gracias. Diputado Lima Bueno La razón por la que se produjo ese movimiento que nosotros, los adecos, que nos sentimos orgullosos de haber tenido un hombre como Rómulo Betancourt al frente de todos estos procesos, la razón por la que, profesor, la razón por la que se dio ese proceso fue precisamente por la negativa del presidente Isaias Medina Angarita de modificar la forma de escoger al nuevo presidente de la República. Eso está escrito. Bueno, esos son sus libros y respete a los nuestros, entonces. Y esa fue la razón, esa fue la razón que motivó a que se produjera ese movimiento. Pero más allá de eso, lo que se produjo fue una junta revolucionaria que se autolimitó el poder. Ahí no había megalómanos. Ahí habían hombres de Estado que estaban dispuestos a dar un paso para que se escogiera por primera vez. Sí, claro, se le prohibió a todos los miembros de la Junta Revolucionaria ser candidato, precisamente porque no había megalomanía. Ahí había un compromiso de Estado para sembrar, como efectivamente ocurrió, se sembraron los cimientos de la democracia venezolana. Y eso originó que se produjera la primera elección que elige a Rómulo Gallegos con el voto universal, directo y secreto del todo el pueblo venezolano. Porque hay que recordar que las mujeres no podían votar, los analfametas no podían votar y solamente estaba, era una elección de segundo o tercer grado la que elegía al presidente de la República. Y eso motivó ese movimiento. Porque además nosotros a ese movimiento le decimos, comparado con la revolución de ustedes, comparada esa revolución de ustedes con la revolución de octubre de 1945 y lo que se produjo durante 40 años después de que combatimos y derrocamos a Pérez Jiménez, fue una verdadera revolución democrática que empoderó al pueblo y que permitió que una Venezuela urbana atrasada, diezmada por muchas enfermedades, pudiera desarrollarse, ser industrializada, ser petrolera. Llegamos a tener la industria petrolera más importante, una de las industrias petroleras más importantes del mundo, hoy hecho desastre con este tema de la corrupción que está ocurriendo en PDVSA. Entonces, nosotros sí produjimos una verdadera revolución democrática y eso está ahí en la historia. Muchas gracias. Gracias, diputado. Cuando se vaya a jalar bola, yo creo que hay oportunidades en que es mejor pasar agachado. Decir que Rómulo Betancur es toda esa cantidad de sandeces que ustedes acaban de decir es negar los más de 7.000 venezolanos y venezolanas que fueron torturados, desaparecidos, asesinados, arrojados al mar, en un intento macabro, brutal, de acabar con cualquier forma de disidencia de izquierda. Miles de venezolanos, militantes del Partido Comunista de Venezuela, del movimiento de izquierda revolucionaria, fueron apresados, torturados, desaparecidos, asesinados. Cuando vayan a jalar bola, no sería mala idea leerse el libro Expediente Negro de José Vicente Arangel, donde se señala y se demuestra que fue en el gobierno de Rómulo Betancur y otro gran hombre de Estado, según ustedes, su ministro del Interior, Carlos Andrés Pérez, quien inició el proceso de secuestro, desapariciones y torturas de venezolanos y venezolanos por su ideología política. Cuando vayan a jalar bola, acuérdense de Lidia Guberner, que fue asesinada en el gobierno de Rómulo Betancur. Acuérdense del Chema Saer, que fue asesinado en el gobierno de Rómulo Betancur. Acuérdense del profesor Alberto Lovera, que fue asesinado en el gobierno de Raúl Leóni, pero empezó a ser perseguido para ser desaparecido en el gobierno de Rómulo Betancur. Acuérdense de los militares torturados y asesinados. Acuérdense de Fabricio Ojeda. Yo no voy a entrar en debate, porque tengo la absoluta certeza acerca de lo que ocurrió en octubre del 45. Y usted, diputado Lima, se refiere a nuestra revolución con la grosería que los caracteriza a ustedes. No le voy a responder, como le diría el libertador a Mr. Irving. Usted no merece una respuesta de nuestra parte, no la merece. Pero solamente diré, solamente diré, que en este planeta, desde que existe el imperio norteamericano, se han dado solamente dos tipos de revoluciones en distintos países del mundo. Las revoluciones que son hechas guindado de las bolas de los gringos y las revoluciones que son hechas para acabar con la dominación yanqui en esta tierra. La nuestra es de la segunda, diputado Lima. La de ustedes queda demostrada por la historia que fue hecha para entregarle la industria petrolera a los gringos. No me venga usted a hablar de industria petrolera, porque le regalaron a nuestra industria. Hasta el suelo de Lagunilla se hundió de tanto petróleo que sacaron aquí las empresas gringas. Hay dos tipos de revoluciones. La de los Lamezuela, que fue la suya, y la de los revolucionarios que expulsaron a los gringos de esta tierra, que es la nuestra. Nadie más ha notado en derecho a palabra. Se va a cerrar. Se cierra. Ciudadanos secretarios, le sirve a dar lectura a la propuesta de orden del día. Primero, segunda discusión del proyecto de ley de reforma de la ley de bandera nacional, himno nacional y escudo de armas de la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo con lo establecido en el artículo 106 del reglamento interior y debates de la Asamblea Nacional. Segundo, presentación del informe final de la comisión especial para investigar la participación de los partidos políticos y representantes de la legislatura de 2016-2021 en el despojo y robo de la empresa venezolana Corporación Petrolera CIGO, de conformidad con lo previsto en el artículo 84 del reglamento interior y debates de la Asamblea Nacional. Tercero, proyecto de acuerdo en conmemoración de los 12 años del histórico golpe de Timón, de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del reglamento interior y debates de la Asamblea Nacional. Esto es la propuesta del orden del día, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y las honorables diputadas que tengan a favor del proyecto de orden del día presentado, sirven a manifestarlo con la salida de costumbre. Aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Segunda discusión del proyecto de ley de reforma de la ley de bandera nacional, himno nacional y escudo de armas de la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo con lo establecido en el artículo 106 del reglamento interior y debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Gracias. Gracias. Bien, ciudadana secretaria, por favor, de inicio a la segunda discusión del proyecto de ley de reforma de la ley de bandera nacional y no nacional y escudo de armas de la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo con lo que está establecido en el artículo 106 del reglamento interior y de debate, sírvase dar lectura de este proyecto artículo por artículo, así como las denominaciones de los títulos, a cápites y epígrafe. Primero, se sugiere aprobar sin modificación el título del proyecto de ley que ando redactado en los siguientes términos. Título, ley de reforma de la ley de bandera nacional, himno nacional y escudo de armas de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el título de la ley. Aprobado. Siguiente. Segundo, se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 3, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 3. La bandera nacional se inspira en la que adoptó el Congreso de la República de 1811. Está formada por los colores amarillo, azul y rojo, en franjas unidas, iguales y horizontales, en el orden que queda expresado, de superior a inferior, y en el medio del azul, ocho estrellas blancas de cinco puntas, colocadas en arco de círculo con la convexidad hacia arriba. La bandera nacional que usen la Presidencia de la República y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como la que se enarbore en los edificios públicos nacionales, estadales y municipales, deberá llevar el escudo de armas de la República Bolivariana de Venezuela en el extremo de la franja amarilla cercano al asta. Es todo, ciudadano presidente. Gracias. Gracias. Diputado Correa, diputado Campo, por favor. Diputado García Carreño, por favor. Gracias. 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 Pero si se come la semilla... Gracias. 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 Señora Secretaria, sirve hacer lectura al título de la ley. Primero, se sugiere aprobar sin modificación el título del proyecto de ley quedando redactado en los siguientes términos. Título, ley de bandera nacional, himno nacional y escudo de armas de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Segundo, se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 3, el cual quedará redactado en los siguientes términos. Artículo 3. La bandera nacional se inspira en la que adoptó el Congreso de la República en 1811. Está formada por los colores amarillo, azul y rojo, en franjas unidas, iguales y horizontales, en el orden que queda expresado, de superior a inferior. Y en el medio del azul, ocho estrellas blancas de cinco puntas, colocadas en arco de círculo con la convexidad hacia arriba. La bandera nacional que usen la Presidencia de la República y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como la que se enarbone en los edificios públicos nacionales, estadales y municipales, deberá llevar el escudo de armas de la República Bolivariana de Venezuela en el extremo de la franja amarilla, cercano al asta. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Tercero. Se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 4, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 4. La bandera nacional debe enarbolarse. Uno. En el Palacio Federal Legislativo, durante las sesiones de la Asamblea Nacional y en los edificios donde se reúnan los consejos legislativos mientras estén en sesión. Dos. En las oficinas públicas nacionales, estadales y municipales, los días declarados de fiesta nacional y las demás fechas en que por resoluciones especiales lo dispongan las autoridades competentes. Tres. En los edificios de las embajadas, legaciones, consulados y agencias del país en el exterior, los días de fiesta nacional o cuando lo prescriba el protocolo de cada país. Cuatro. En el edificio del despacho de la presidenta o presidente de la República Bolivariana de Venezuela diariamente. Cinco. En las instalaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, las fortalezas y demás edificios militares, así como en las instalaciones policiales, en los casos determinados por las leyes y reglamentos pertinentes. Seis. En las naves mercantes venezolanas, en la forma y oportunidad que determinen las leyes y reglamentos sobre la navegación. Siete. En las instituciones de educación, en todos los niveles y modalidades, en las fechas que determinen la autoridad competente. Es todo, ciudadano presidente. Yo recomiendo en el numeral primero, porque en el Palacio Federal Legislativo solamente cuando haya sesión, ¿no? En el Palacio Federal Legislativo diariamente tiene que estar la bandera nacional y en los concedores legislativos regionales también. ¿Cómo? Y en los consejos municipales también. Correcto. En consideración al artículo 4 con... Adelante, diputado. Bien, la propuesta iba dirigida específicamente en el numeral primero. Allí incorporar a los consejos municipales, como bien usted lo señaló. Pero también en el numeral cuarto, establece en el edificio del despacho de la presidente o presidente. En el artículo anterior, el 3, que habíamos modificado hace un momento, ese despacho tiene un nombre. Se llama el despacho de la presidencia de la República. Entonces, nosotros proponemos que también en este numeral se identifique como el despacho de la presidencia y no del presidente o presidenta. Es todo, presidente. Pues yo estoy de acuerdo con el diputado. En el numeral cuarto creo que queda más elegante colocar en el edificio del despacho de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Y en el numeral primero, colocar Palacio Federal Legislativo y en los edificios donde se ruedan los consejos legislativos y consejos municipales. Quitar todo eso mientras estén en sesión. Suena como loco. O sea, que en agosto no se puede... no se puede... no se puede... No se puede izar la bandera. O sea, el 24 de julio no, porque estamos en... Adelante. Entonces, de acuerdo a lo que usted dice, sería permanentemente, porque si no le queda a la interpretación del funcionario que esté. Ajá. En el Palacio Federal Legislativo, permanente... En el Palacio Federal Legislativo, en los consejos legislativos regionales y en los consejos municipales, de forma permanente. Así es. Ok. En consideración con las modificaciones, las diputadas y diputadas que tengan a favor del artículo cuarto con las modificaciones, decidieron se manifestaron con la señal de costumbre, queda aprobado. Siguiente. Ah, y la modificación hecha por el... en el numeral cuarto también se incorpora. Siguiente, secretaria. Cuarto. Se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 6, el cual que ha redactado en los siguientes términos. Artículo 6. Todo venezolano o venezolana, extranjero o extranjero, podrá hacer uso de la bandera nacional diariamente, siendo obligado su uso en aquellos días y condiciones señalados en esta ley y su reglamento. En ese sentido, todo venezolano o venezolana, extranjero o extranjera, que hagan un uso irrespetuoso, grosero o de agravio a la bandera nacional, será sancionada de acuerdo con lo consagrado en la presente ley, así como el ordenamiento jurídico venezolano. Es todo, ciudadano presidente. Hay una observación sobre el artículo anterior. Si se va a usar la bandera en las naves mercantes, también tiene que incorporarse en los buques de guerra de Venezuela. ¿En los buques de guerra de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana o de la Armada Nacional Bolivariana? ¿Cómo estás? Bien, aquí. Gracias. 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 Para objeto de reforma vamos a levantar la sanción del artículo cuarto ya previamente aprobado. Y quiero hacer la salvedad y la aclaratoria, queridas diputadas, queridos diputados, de que estamos leyendo solamente los artículos sujetos a reforma. Por poner un ejemplo, hay obligatoriedad establecida por el Ejecutivo nacional de que se enarbore la bandera nacional en los domicilios los días de fecha patria, pero ese artículo no se está reformando. Por eso no se está leyendo, se están leyendo solamente los artículos sujetos de reforma. En consideración, las diputadas y diputadas que estén a favor con levantar la sanción del artículo cuarto, tercero del informe, numeral tercero del informe, correspondiente al artículo cuarto, para objeto de reforma, sirvanse a manifestar la aclaración de costumbre. Se levanta la aprobación del artículo cuarto y se propone una nueva redacción que incluye la modificación en el artículo cuarto, que se refiere en el Palacio Federal Legislativo de manera permanente y en los edificios de los consejos legislativos regionales y consejos municipales, quitar lo correspondiente a la sesión. En el numeral cuarto, en el edificio del despacho de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, diariamente. Y en el numeral sexto, en las naves mercantes venezolanas y los buques pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En consideración, las diputadas y diputadas que estén... Adelante, diputado. Aprovechando el levantamiento de la sanción del artículo, quisiéramos promover y ampliar, proponer, perdón, el numeral cuarto, cuando hablamos del edificio del despacho de la Presidencia, incorporar el despacho de la Gobernación y el despacho de las alcaldías. Del alcalde. Estamos de acuerdo. En el edificio del despacho de la Presidencia de la República, de las gobernaciones, de la sede de la Gobernación, pero es que es diferente. No es lo mismo la Gobernación que el despacho del Gobernador. Debe decirse el despacho del Gobernador y el despacho del Alcalde o Alcaldesa. Diputados Pedro Carreño, diputado Campos, aquí. Diputado García Carreño, diputado Correa. Gracias. 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 Tiene la palabra la diputada Carolina García Carreño. ¿Disculpa? ¿Ya? ¿Ya? Sí, presidente. Muy buenas tardes. Buenas tardes a los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional. Gracias. Pedirle, en este punto de la segunda discusión de esta ley, el diferimiento de la misma, por cuanto hay algunas omisiones allí, por errores involuntarios, bueno, para nosotros tomar en consideración todas las sugerencias, las opiniones que nos están dando aquí y presentarla nuevamente aquí a la plenaria de la Asamblea Nacional, presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de diferir el punto correspondiente a la discusión del informe de la segunda discusión de esta ley, si no se manifestara con la salda de costumbre, queda aprobado, se difiere. Y queda también una conversación pendiente con la comisión permanente correspondiente de la redacción, encargada de la redacción de ese informe, con la Secretaría y con el consultor jurídico. Ten pendiente de lo que traen al hemiciclo de sesiones, por favor. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Presentación del informe final de la comisión especial para investigar la participación de los partidos políticos y representantes de la legislatura de 2016-2021 en el despojo y robo de la empresa venezolana Corporación Petrolera CIGO, de acuerdo con lo previsto en el artículo 84 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Tiene la palabra el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Pedro Infante. Lo invitamos a que se dirija a la plenaria desde la tribuna de oradores. Buenas tardes, colegas parlamentarios, parlamentarias, buenas tardes, querido presidente de nuestra Asamblea Nacional, segunda vicepresidenta, buenas tardes a todo nuestro amado pueblo de Venezuela. Nos corresponde en este momento presentar el informe final de la comisión especial para investigar la participación de los partidos políticos y representantes de la legislatura 2016-2021 en el despojo y robo de la empresa venezolana Corporación Petrolera CIGO. Quiero recordar que este informe o esta comisión fue designada por el presidente de esta Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, donde orientaba y hizo a la comisión especial a presentar el informe detallado con nombres, apellidos y residencias de las personas que participaron en el despojo de la empresa venezolana en el exterior, donde figura a los representantes del partido político Primero Justicia, refugiados en Madrid y España, y autonombraba presidenta del Parlamento, nefasta Dinora Figuera. Esto fue, cito al presidente aquel 11 de enero del 2024, pero también quiero citar al presidente Nicolás Maduro, 17 de junio del 2024. El gobierno de Estados Unidos, en complicidad con esta mafia de los apellidos, extrema derecha, pretende robarle CITGO en los próximos días a Venezuela. Tiene que haber cárcel para todos los involucrados en el robo de CITGO, tiene que haber justicia. En ese contexto, debe saber nuestro pueblo de Venezuela qué es CITGO, qué representa CITGO para los venezolanos. Es una empresa de refinación y distribución de hidrocarburos, propiedad de petróleos de Venezuela, cuya sede principal queda en Houston, Texas, Estados Unidos de Norteamérica. Posee y opera tres refinerías de crudo altamente complejas, ubicadas en Lake Charles, Luisana, Corpus Christi, Texas y Lemon, Illinois. Fue adquirida por Venezuela entre el 86 y el 91 y la valoración económica se estima de esta empresa entre 13.000 y 15.000 millones de dólares. Según datos del Observatorio Venezolano Antibloqueo, CITGO posee una red de distribución de combustible de aproximadamente 4.200 estaciones de servicio y 41 terminales de distribución. actualmente tiene la capacidad de procesar casi 800.000 barriles día. Esto es CITGO, esto es CITGO lo que le están robando al pueblo y al Estado de Venezuela. Bueno, CITGO viene, es una empresa, por supuesto, de PDVSA, con sede domiciliada en Venezuela, que tiene su filial en Estados Unidos, conocida como PDV Holding, que además tiene CITGO Holding y la operativa, que es CITGO Petroleum Corporation, que es la que administra, la que opera la refinería como tal. Para que quede claro, esta empresa, los últimos años, algunos datos, por lo menos 2022 tuvo una utilidad en miles de millones de dólares de 4.435 millones de dólares. en 2023, una utilidad de 3.246 millones de dólares. CITGO, esa empresa que es de usted, hombre, mujer de Venezuela, que es de esta patria, que es de esta república. Esa empresa y petróleo de Venezuela y el petróleo venezolano es apetecido por el imperialismo norteamericano, quien siempre ha pretendido robárnoslo, que se lo robó sobre todo en los gobiernos de la Cuarta República, y que con Chávez no pudieron hacerlo más. Ahora, quiero marcar esta parte del informe, compañeros diputados, diputadas, pueblos de Venezuela, es el gobierno de Donald Trump, que tuvo su raíz en el decreto de Obama, esta conspiración, la planificación de este robo, en marzo del 2015, pero que es en el gobierno de Donald Trump en el año 2018, donde inicia la planificación de este robo. Y aparece en ese 2018, hay que recordar, Donald Trump, Joseph Kennedy, Marco Rubio, la confabulación de la OFAP, Oficina de Control de Activos Extranjeros en Estados Unidos, Grupo de Lima, Departamento de Estado, la Exxon Móvil, por supuesto, Unión Europea, entre otros. Y a eso se le sumó la Asamblea Nacional en desacato que cumplía el periodo 2016-2021. Y aparece el nombre de una persona que aquí se ha nombrado, José Ignacio Hernández, autor intelectual principal del robo asistido. ¿Y por qué digo esto? José Ignacio Hernández publicó en el 2022 un libro llamado La defensa judicial del Estado venezolano en el extranjero y la deuda pública legada de Chávez y Maduro 2019-2020. Este señor citó a José Ignacio Hernández en el prólogo de su libro, dice, en 2018 comencé a sistematizar las reformas jurídicas necesarias para promover la recuperación económica de Venezuela. La cuestión era entonces cómo limitar esa capacidad del régimen de Maduro dentro de una estrategia más amplia orientada a impulsar la transición. Basado en el artículo 233 de la Constitución, el presidente de la Asamblea Nacional debía asumir como presidente encargado hasta la celebración de elecciones presidenciales. Carlos Vecchio, este nombre aparece en la trama, principal, uno de los principales responsables, fue uno de los que comprendió no sólo las sólidas bases jurídicas de la tesis, sino sus implicaciones y prácticas. Luego de una reunión mantenida en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, nos quedó en evidencia que la remoción de los administradores de CITGO, designados por el régimen de Maduro, era la tarea más urgente para evitar el cierre operativo de esa empresa que había pasado a ser sujeto sancionado. Esto es en el 2018. Hay que recordar que en el 2018, sobre todo en el mes de mayo, Estados Unidos presionaba para intentar hacer capitular a Nicolás Maduro, quien era candidato, quien además resultó electo victoriosamente aquel 20 de mayo del 2018. ¿Por qué yo hago hincapié en el 2018? Había que armar la trama jurídica para justificar el robo de CITGO. Bueno, el 10 de mayo del 2018, la empresa canadiense CNC Lavaline introduce una demanda contra PDVSA ante el Tribunal de Nueva York alegando impago de deuda. Es la primera demanda oficial que se usa como razón el default el 10 de mayo. Después tenemos el 20 de mayo, el mismo día de las elecciones en este país del 2018, la empresa minera canadiense Rusoro presenta una demanda por 1.200 millones de dólares entre activos de CITGO Petroleum y PDVSA como pago por una decisión de arbitraje a su favor. Después hay otra de agosto del 2018 y con Ocofili también el 15 de mayo del 2018. Es decir, inician el proceso de configuración, de conflagración jurídica contra CITGO, contra PDVSA, contra la República. El 21 de mayo del 2018, luego del triunfo de Maduro, la administración de Donald Trump impuso la orden ejecutiva 13.835 que prohíbe la venta, transferencia o uso como garantía de cualquier entidad en territorio estadounidense y es CITGO una de las principales razones de esta decisión. Recordemos que en el 2018 fueron las declaraciones de John Bolton, Rex Tillerson, quien era secretario de Estado, pero además fue CEO de la ExxonMobil y el 18 de octubre William Bromfield, que hablaba de las sanciones a PDVSA. En ese año 2018 inicia todo el proceso jurídico, el diseño de la estrategia. Pasamos a la segunda parte de este informe, compañeros, y es el año 2019. Fíjense, 5 de enero, se juramenta como presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Paso 1. Ya el plan estaba diseñado. 15 de enero del 2019, Asamblea Nacional aprueba acuerdo en solicitud de protección de activos venezolanos ante los países Argentina, Brasil, Estados Unidos. El 15 de enero, todavía no se había autoproclamado Guaidó, todavía no había estatuto de la transición para la democracia. El 23 de enero se autoproclama Juan Guaidó. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes reconocieron a Juan Guaidó? Estados Unidos, Unión Europea, Grupo de Lima, Reino Unido. 28 de enero de ese año 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAP, amplía las sanciones a PDVSA. Como resultado, todos los bienes e intereses de PDVSA bajo la jurisdicción de Estados Unidos quedan bloqueados y a disposición del gobierno de Donald Trump. 28 de enero del 2019. En este libro de José Ignacio Hernández, él dice que el 30 de enero, él ya escribía la solución mágica para poder prácticamente robar CITGO. ¿Qué aparece ahí? Recordemos esta foto cuando se juramentaba esa junta directiva, la de Voluntad Popular. Aparece entonces, el 5 de febrero, una sesión donde se aprueba aquel instrumento llamado el Estatuto para la Transición de la Democracia. ¿Lo recuerdan? 5 de febrero. Y aquí están las actas donde participaron los diputados que participaron. ¿Y por qué yo menciono esto? Aquí está, Estatuto de Transición para la Democracia. Artículo, miren, es lo único para los que les servía este estatuto a esos sinvergüenza ladrones. Artículo 15, literal A, del Estatuto para la Transición para la Democracia. Designar juntas administradoras ACJO para asumir la dirección de administración de institutos públicos, institutos autónomos, fundaciones del Estado, asociaciones o sociedades civiles del Estado, empresas del Estado, incluyendo aquellas constituidas en el extranjero. Ya empezaban con el marco jurídico para robar CITGO. Capítulo 7, artículo 34. Ante los riesgos que se hallan PDVSA y sus filiales como resultado de la usurpación referida en el capítulo 2 del presente estatuto y mientras persiste tal situación, el presidente encargado de la República bajo el control autorizatorio de la Asamblea Nacional y en el marco de la aplicación del artículo 333, designará la Junta Administradora ACJO de Petróleos de Venezuela S.A., PDVSA y otras juntas administradoras ACJO de PDV Holding, de CITGO Holding y de CITGO Petroleum Corporation. Clave, clave. Sesión del 5 de febrero del 2019 y ya están las actas de todos los diputados que participaron y aprobaron estas designaciones de la Junta ACJO. Aquí están las actas con todas las designaciones. Junta Administradora ACJO Petróleos de Venezuela S.A. queda integrada por los siguientes miembros. Simón Antunes, Gustavo J. Velázquez, Carlos José Balsa, Ricardo Alfredo Prada y David Esmolán, que esto es PDVSA. ¿Recuerdan esos nombres? PDV Holding, Luisa Palacio, Edgar Rincón, Osvaldo Núñez, Fernando Vera, entre otros. Y así las cuatro empresas a las cuales designaron junto a ACJO. ¿Quién aparece en marzo del 2019? Perdón, se me pasaba un dato. El 27 de enero fue designado embajador o encargado de negocios, representante de Venezuela del gobierno interino, Carlos Vecchio. En marzo del 2019, Carlos Vecchio va con José Ignacio Hernández y visita CITGO, organizando ya los pasos siguientes para el robo. Y ahí se le asocia, deben recordar ustedes, que en el mes de mayo del 2019 se fuga Iván Simón Ovi. Y aparece, ¿con quién Iván Simón Ovi? Con Carlos Vecchio, inmediatamente. En el mismo plan, la trama. Y pongo esto, porque también vimos una denuncia del presidente Nicolás Maduro. Se cobraban tres millones de dólares a los empresarios por garantizar la licencia OFAP, so pena de acusarlos al FBI por violar el bloqueo contra Venezuela. Empezaron a extorsionar a todas las empresas vinculadas a PDVSA, al petróleo venezolano, martillándole, robándole, quitándole, extorsionándole con tres millones de dólares. Fue una denuncia que también hizo el presidente Nicolás Maduro. Dicho esto, compañeros, la confabulación de este crimen, de este robo, como lo vimos, empieza a dibujarse y a determinar las responsabilidades. En primer lugar, vimos autor intelectual, este señor José Ignacio Hernández. Autores materiales, partidos políticos, Acción Democrática, Voluntad Popular, 20 Venezuela, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, entre otros. Y aquí tenemos Henry Ramos Ayub, Leopoldo López, María Corina Machado, Julio Borges, Manuel Rosales, Juan Guaidó, Juan Pablo Guanipa, Dinora Figuera, Kennedy Bolívar, Jesús Pérez Oropesa, Carlos Vecchio, Iván Simonovic, que se configuran. Y aquí están todos los partidos políticos, que además en el debate de la presentación del informe, se incluye ahora en este informe, incluimos el día de hoy, a la mesa de la Unidad Democrática, que también participó en toda la trama para robarse círculos. Pero además de los partidos políticos, dijimos, también a través de la Fundación Simón Bolívar, de CITGO, erogaron recursos que antes eran para atender pacientes que necesitaban trasplante de médulas u otras patologías de alto costo, y fueron dirigidos esos recursos a partidos políticos, a ONG, con razón, se quejaban tanto de la ley de regularización y fiscalización de las ONG. Aquí vemos un conjunto de ONG. En total, Presidente, 351 personas, nombres y apellidos, residencias, estamos consignando hoy acá. 94 diputados de la Asamblea Nacional 2016-2021. 108 pseudo funcionarios que participaron en las llamadas instituciones paralelas y en las juntas ACOP nombradas. 149 personas, que están algunas en el exterior, pero que otras están en Venezuela, de las distintas ONG, que recibieron financiamiento de la Fundación Simón Bolívar. Y aquí presento yo las listas, que es lo que nos solicita este informe. Las listas. Por ejemplo, voy a mencionar algunos. Aquí está la lista de diputados de la Asamblea Nacional 2016-2021. Aquí está Armando Daniel Gerardo Armas Cuartín, José Simón Calzadilla Peraza, Freddy Francisco Superlano, Américo Giuseppe de Gracia, Carlos Eduardo Berrifetia Giriberti, Jorge Alberto Millán Torrealba, Henry Lisandro Ramos Alup, Eustoquio Contreras Díaz, Luis Germán Florido Barreto, Alfonso José Marquinas Díaz, William Dávila Barrios, Delsa Solorza Nobernal, Miguel Alejandro Pizarro Rodríguez, Viallo Pilieri Yaninoto, Omar Enrique Barbosa, Elías Mata, entre otros diputados, que tienen que asumir la responsabilidad ante el país por el robo de circo. Aquí está una de las primeras listas que consignamos en este informe. Todas las juntas directivas, incluyendo la junta directiva actual, porque vencido el periodo de la Asamblea Nacional, mantienen la estrategia del gobierno interino, del gobierno paralelo, para darle continuidad al plan del robo de CITGO y de todos los activos venezolanos en el extranjero. Quiero recordar, Dinora Yaxilda Figuera Tobar, sede de la entidad 5.567.817, de Primero Justicia, la actual presidenta de la Asamblea, de Narnia, de la Asamblea y de gobierno interino. Marianela Fernández Alvarado, cédula de entidad 5.169.738, es el partido de un nuevo tiempo. Los que militan en ese partido, la directiva de ese partido tiene que dar la cara al país por el robo que están cometiendo. Pero además tenemos todas las listas de las juntas administradoras de Ajo creadas por la Asamblea Nacional en desacato y el gobierno paralelo. Todas acá, están todas acá. Y también el listado de las organizaciones no gubernamentales que han recibido financiamiento. Por ejemplo, una de las ONG que ha recibido mucho financiamiento de la Fundación Simón Bolívar es una ONG llamada Chamos. ¿Y quién dirige la ONG Chamos? Vanessa Neumann. ¿Recuerdan ese nombre? ¿Saben quién es Vanessa Neumann? Bueno, aquí dice Neumann. Revisen. Revisemos. Lo cierto es que esta señora fue la que le ofreció al Reino Unido nuestra guayanesa esquiva. ¿O no fue esa? Y esta señora la premian, estos delincuentes, estos ladrones, con financiamiento todos los años a través de la Fundación Simón Bolívar. Y así, otras ONG. Aquí está en la lista de todas las ONG. Fundación Aislop Venezuela, Carmen Chumaceiro, por ejemplo. Está aquí. Aquí hay una... Fundación Panamericana de Desarrollo, Soraya Osorio, Luz Cristina Pinzón, Alfonso García Calderón. ONG Aislop International, disculpen mi inglés. Jesús Aguayz, Jaime Valencia, Lupe Aguayz, Leonardo Kyle, Alicia Molina, Tiffany Kearney. ONG 4 por Venezuela, María Elena Teixeira, Carolina Febre, Gloria Matiusi, Marisabil Grunwald, entre otros. Aquí está en el listado. De todos los que forman parte de esa ONG, algunos están afuera, pero tienen representantes en Venezuela y han recibido inmensos recursos que deberían estar a favor de nuestro pueblo, de nuestros trabajadores, del desarrollo nacional, de atender los casos de salud y se los están robando todos estos sinvergüenza. Ahora bien, este informe, ya dicho, la configuración de la trama, el plan para robar los sitios, ¿cuáles delitos se cometen? Forjamiento por falsedad de acto público del Código Penal venezolano. Delincuencia organizada. Estos partidos políticos deben ser consideradas bandas criminales. Pudiéramos decirle, como a veces señala nuestro Ministro de Interior y Justicia, la llamada GEDO, un grupo estructurado de delincuencia organizada. Ustedes no son partidos políticos, ustedes son grupos estructurados de delincuencia organizada. Ustedes solo están haciendo esto para robar los recursos de nuestro pueblo y de la patria. Otro delito, delincuencia organizada, la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Asociación para delinquir, artículo 37 de la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Usurpación de funciones públicas, Código Penal vigente de Venezuela. Apropiación indebida de bienes de la República, Código Penal venezolano vigente en Venezuela. Traición a la patria, artículo 128 al 132 del Código Penal y por supuesto la violación del artículo 130 de nuestra Constitución. Dicho esto, ¿qué recomienda esta Comisión, Presidente, respetuosamente? En primer lugar, remitir este informe al Ministerio Público con el fin de que se inicie de manera inmediata la investigación conducente para determinar las responsabilidades penales a nivel individual de todos los involucrados, así como los partidos políticos, su Junta Directiva y las ONG mencionadas en esta investigación. En segundo lugar, remitir este informe al Servicio Autónomo de Registros y Notarías Saren. ¿Por qué? Este informe va a llevar el listado de los responsables implicados para identificar su registro de propiedades y bienes con el fin de verificar la posibilidad de la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio y la Ley para la Protección de los Bienes en el Extranjero. En tercer lugar, instar a la Procuraduría General de la República para que efectúen solicitud, medida cautelar y nominada por daños y perjuicios a la República ante la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia a los fines de pedir la prohibición de enajenar y grabar de los bienes que existen en Venezuela, así como congelamiento de cuentas bancarias contra todos los involucrados que orquestaron el despojo y robo de CITGO. Cuarto, instar a la Fiscalía General de la República para que se solicite ante los tribunales penales orden de aprehensión y semita alerta roja de Interpol contra todos los responsables e involucrados que orquestaron el despojo y robo de CITGO. Quinto, remitir a la Contraloría General de la República a los fines que se inicie la determinación de responsabilidades administrativas e inhabilitación política para el ejercicio de cargos públicos de todos los integrantes que usurparon cargos bajo el falso gobierno interino apoyado por los partidos políticos de oposición. Hice esto, publicar este informe para que el pueblo venezolano y la comunidad internacional conozca de nombre y apellido los responsables del robo y despojo de los activos de la empresa venezolana CITGO y todo el entramado de corruptela que estuvo asociado al falso gobierno interino apoyado por los partidos políticos, Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia, 20 Venezuela, Un Nuevo Tiempo, Mesa de Unidad Democrática, entre otros, y sus juntas directivas vigentes para la fecha del robo de CITGO. Es todo, querido presidente, con un mensaje lo dejamos claro, son tiempos de defender la patria, la patria no se vende, la patria se defiende. Dejan el derecho a la palabra del diputado Alfonso Campos. Bendiciones de Dios, buenas tardes, plenaria, directiva, pueblo de Venezuela. Sorprendentemente, y debo agregar algo importante, como integrante de esta comisión especial, que esto viene en una investigación continuada, desde el año anterior, el año pasado, con respecto a las distintas declaraciones que dieron personeros de los gobiernos de los Estados Unidos, una vez que salen de sus cargos y empiecen a hacer sus biografías y sus confesiones. A partir del 11 de enero quedamos establecidos como comisión especial, lo comento como diputado de la oposición nacionalista y democrática que hace vida política hoy día en Venezuela, que también exigimos que se respeten los activos y el patrimonio que es de la República. Asumir posiciones de proyectos políticos son sectores o grupos de interés político que es lo que hace la democracia. Pero lo sagrado de la República, esta oposición nacionalista, tampoco lo va a permitir. Después de esta investigación, que aprovecho de dar el agradecimiento, no solo al presidente de la Comisión Especial, el vicepresidente Pedro Infante, sino a todo el equipo detrás de esto, en un trabajo árduo por todos estos meses, para poder determinar a detalle los distintos sucesos que inicialmente parecían aislados, parecían sucesos aislados, pero cuando se ponían en esa línea de tiempo, definitivamente se visualizaba lo programado de cada uno de los distintos sucesos, con el único objetivo de apoderarse. El objetivo no era apoderarse, el objetivo era permitir que otro se apoderara de los activos de la República como lo es, y la describió el vicepresidente de la Asamblea, la empresa Citgo, por la extensión que tiene y por la capacidad de refinación que tiene para los Estados Unidos. Esta posición acompaña el informe, respalda, y bueno, fuimos parte de la generación de las sugerencias, en cuanto a llevar al sistema de administración de justicia, al Ministerio Público, el solicitar las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades penales a las que vengan y tengan lugar. Sin importar el color, sin importar la bandera política que levante, los activos y el patrimonio de la República se respetan, y lo acompañamos. También queremos dejar claro que esos diputados, aunque estaban en esas organizaciones políticas, ellos llegan a la Asamblea, es con una tarjeta, una tarjeta electoral, que es la MUT. Y también aclarar que hoy día Acción Democrática, nada tiene que ver con ese tiempo y esa administración que hubo. Tampoco primero justicia, ni voluntad popular, a estas organizaciones que electoralmente, por Tribunal Supremo de Justicia, están vigentes, están vigentes. En ese sentido, con esta salvedad, acompañamos este informe final, y que la Administración de Justicia de la República determine los responsables, y que asuman lo que por consecuencia les dictará la ley. Gracias, diputado. Uno escucha este tipo de informes y no queda más remedio que ese preso de la indignación, de la ira. Del asombro también. Todas esas ONG delincuentes, ladronas, conspiradoras, que recibieron dinero de la Fundación Simón Bolívar, le quitaron el dinero a los niñitos que necesitaban trasplantes hepáticos, operaciones complejas en hospitales de Europa, de Argentina, de Rusia, de Estados Unidos. Y después tienen el descaro, esos ladrones, esos delincuentes, esos criminales, de hacerse llamar presos políticos, de autodenominarse presos políticos. Yo creo que la gran importancia que tiene este informe es que es una investigación, y felicito y pido un aplauso para la Comisión Especial que se designó para realizar esta investigación profunda, meticulosa, y que queden claras las responsabilidades de cada quien en esta gigantesca trama de corrupción. Hablando de los gobiernos de la Cuarta República, fueron esos gobiernos quienes fueron combinados, obligados casi, a comprar la refinería Citgo en los Estados Unidos de América, la refinería Beba Oil en Alemania, las refinerías en el Caribe, casi como una obligación impuesta al supernacionalista gobierno de Acción Democrática y COPEI, para después dedicarse a lo que siempre tenían entre sus planes, que era adueñarse de esas refinerías e intentar destruir nuestra industria petrolera. Creo que la importancia que tiene es que se establezcan de inmediato las responsabilidades políticas, administrativas, pero sobre todo penales. Todos sabemos que estos son momentos de revisión de nuestra legislación electoral a los efectos de que nunca más ocurra, creo que tienen que ser leyes, tipo leyes del nunca más, que esta calaña de entregados y delincuentes vuelva a hacerle daño al territorio, a la nación, a nuestro Estado de Nación, a nuestra economía y a nuestra gente. Yo creo que es importante que las recomendaciones hechas por la Comisión Especial sean votadas una por una para que tengan la fuerza de la plenaria de la Asamblea Nacional y en consecuencia procedo a votarla una por una. Primero, reemitir este informe al Ministerio Público con el fin de que se inicie de manera inmediata la investigación conducente para determinar la responsabilidad penal individual de todos los individuos involucrados, así como los partidos políticos, sus juntas directivas y las ONG mencionadas en esta investigación en consideración, aprobado. Y aun cuando estos delitos fueron cometidos antes de que aprobáramos la ley de ONG, también corresponde a la ley de ONG que sea considerado por el fiscal y por esta Asamblea en aprobación del informe. Segundo, reemitir este informe al Servicio Autónomo de Registro y Notarías, contentivo del listado de los responsables implicados para identificar sus registros de propiedades y bienes con el fin de verificar la posibilidad de la aplicación. Yo voy a quitarlo con todo respeto, verificar la posibilidad de la aplicación. No, con el fin de que se aplique. El fiscal verá. La ley de extinción de dominio y la ley para la protección de bienes en el extranjero. En consideración. Ha aprobado. Instar a la Procuraduría General de la República para que efectúen solicitud de medida cautelar y nominada por daños y perjuicios a la República ante la sala política administrativa del Tribunal Supremo de Justicia a los fines de pedir la prohibición de enajenar y grabar de los bienes que existen en Venezuela, así como congelamiento de cuentas bancarias contra todos los involucrados que orquestaron el despojo y robo de CITGO. Por último, esos partidos que tenían su representación aquí y que votaron por robo de CITGO tienen sedes, tienen edificios y que se les aplique también la ley de extinción de dominio para los bienes que esos partidos tienen aquí. En consideración. Ha aprobado. Cuarto. Instar a la Fiscalía General de la República para que se solicite ante los tribunales penales orden de aprehensión y se emita alerta roja de Interpol contra todos los responsables involucrados que orquestaron el despojo y robo de CITGO. En consideración. Ha aprobado. Quinto. Se remita a la Contraloría General de la República a los fines que se inicie la determinación de responsabilidad administrativa e inhabilitación política para el ejercicio de cargos públicos de todos los integrantes que usurparon cargos bajo el falso gobierno interino apoyado por los partidos políticos de oposición. En consideración. Aprobado por unanimidad. Sexto. La aplicación de la Ley de Extinción de Dominio sobre todas las personas involucradas en dicha trama de robo para resarcir los daños contra la República y el pueblo venezolano. En consideración. Ha aprobado por unanimidad. Y séptimo. Publicar este informe para que el pueblo venezolano y la comunidad internacional conozca de nombre y apellido los responsables del robo y despojo de los activos de la empresa venezolana CITGO y todo el entramado de corruptela que estuvo asociada al falso gobierno interino. En consideración. Aprobado por unanimidad. Sírvase publicar el informe completo, ciudadana secretaria, en todos los medios posibles de difusión y cúmplase con las órdenes dadas por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela al votar las recomendaciones de la Comisión Especial. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Proyecto de acuerdo en conmemoración de los 12 años del histórico golpe de Timón. De conformidad con lo previsto en el artículo 111 del reglamento interior y debate de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Para presentar este proyecto de acuerdo, vamos a dejar en el derecho de palabra al diputado John Der Silva. Solicite a la tribuna de oradores, se le concede. Gracias. Parece que cuando se habla de poder popular... Disculpe, diputado. Querido diputado, diputada, por favor, vamos a prestar atención. Parece que cuando se habla de poder popular, a algunos como que les arde. Pero bueno, aquí vamos a dar algunos argumentos desde el punto de vista político. Recordando un poco las palabras del presidente Jorge Rodríguez y también de nuestro hermano, primer vicepresidente Pedro Infante, recordaba esta Asamblea de 2015. Disculpen que entré un poquito con este tema. Del lado izquierdo nos sentábamos la misma proporción que ellos, que nosotros tenemos hoy aquí. Y nosotros aguantamos la pela y nos portamos como unos patriotas y como unos varones. Y mujeres y hombres que estuvieron aquí. No abandonamos y defendimos la revolución con los pocos que aquí estábamos. Recuerdo algunas caras por aquí, compatriotas que estaban aquí. Torrealba, que era nuestro jefe de fracción para ese momento. El 20 de octubre del 2012, nuestro comandante presidente, líder histórico de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, en un discurso en el Palacio de Miraflores, dirigido a la nación, le solicitó para ese entonces vicepresidente de la República, Nicolás Maduro, hoy reelecto presidente de la República, Nicolás Maduro, le encomendó a las comunas como a su vida. Fíjense lo humano, lo sublime, lo hermoso de eso. Le encomendó las comunas como a su vida. Los que hemos estado en años, o por años, al frente del tema del movimiento popular, yo le decía ahorita a la camarada Gabriela Peña, un poco para dar contexto a este discurso, de lo visionario y de la visión que tenía el comandante Hugo Chávez, de lo que es hoy el movimiento popular. Me atrevo a decir que nosotros tenemos un proceso inédito, histórico. El presidente Nicolás Maduro, líder de esta revolución, nos sorprendió a todos y a todas este fin de semana cuando nos dijo que el 70% del presupuesto de la nación va a las comunas. Eso merece un aplauso de nuestro presidente. En el país hay una llamarada recorriendo de más de 4.500 comunas y circuitos comunales ejerciendo poder, ejerciendo gobierno, lo que siempre solicitó nuestro eterno comandante Hugo Chávez. A propósito de que hablaron de los maestros del libertador, voy a atreverme a leer algo que ese gran maestro del libertador que fue Simón Rodríguez, cuando hablaba de la toparquía, lo que es el poder de la gente, el poder local. Poder de la gente, de cada lugar que se plantea resolver necesidades concretas a partir de las potencialidades de cada espacio preciso. Hoy, el poder popular, la comuna, está ejerciendo poder. como nunca antes. Como nunca antes. Ciudadano Vicepresidente, con su venia, solicito permiso para leer el proyecto de acuerdo. Adelante, diputado. Acuerdo en conmemoración de los 12 años del histórico golpe de timón. Considerando que el 20 de octubre de 2012, durante el Consejo de Ministros reunidos en el Palacio de Miraflores, el comandante eterno Hugo Chávez emitió un discurso del golpe de timón, el cual marcó un punto de inflexión en la revolución bolivariana. para establecer y consolidar las bases para una revolución dentro de la revolución. Al grito de independencia o nada, comuna o nada, que expresa la necesidad de asumir en todos los niveles el compromiso de la construcción de la comuna, como la experiencia venezolana del socialismo nuestro americano. que el comandante eterno Hugo Chávez reflexionó sobre la construcción de una democracia con base a la territorialización del modelo socialista e instruyó sobre el fortalecimiento del poder popular para la consolidación del Estado comunal en la nueva era de la revolución con un sistema para la construcción del gobierno territorial y popular a través de la organización en consejos comunales y comunas en favor de profundizar las transformaciones sociales y económicas necesarias para la nación que convocó al estudio y ampliación de las leyes del poder popular como instrumentos fundamentales para la conformación del Estado comunal resaltando la importancia del espíritu de la comuna es decir la cultura comunal aquello que trasciende lo territorial para transformar las relaciones sociales y de producción que el golpe de timón además de orientar estrategias para el nuevo ciclo de la revolución bolivariana destacó la importancia de injertar la propiedad social como el espíritu socialista a lo largo de toda la cadena de producción desde el trabajo de la tierra hasta el sistema de distribución y consumo de los productores hizo un llamado a la crítica y a la autocrítica como método para el reconocimiento y el fortalecimiento de las políticas planes y programas emprendidas para garantizar el bienestar social la paz y el reimpulso económico de la nación como eje clave para asegurar la soberanía e independencia definitiva de la República Bolivariana de Venezuela acuerda primero conmemorar el doceavo aniversario del golpe de timón pronunciado por el comandante eterno Hugo Chávez con el objetivo de profundizar las experiencias territoriales de los consejos comunales y comunas con miras a las grandes transformaciones económicas y sociales contempladas en el programa de la ley del plan de la patria segundo continuar el legado histórico del comandante eterno Hugo Chávez para la construcción del socialismo del siglo XXI que implique el compromiso de profundizar la democracia participativa y protagónica con el objetivo de multiplicar la eficiencia en la gestión y fortalecer el poder popular mediante el impulso de las comunas como entidad donde se ejerce el pleno derecho de soberanía y autogobierno inspirado en la doctrina del libertador Simón Bolívar padre de nuestra patria tercero publicar el presente acuerdo en la Gaceta de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los 21 días del medio octubre de 2024 200 años de la independencia 165 de la Federación y 25 de la Revolución Bolivariana ¡Viva la patria! ¡Comuna orada! ¡Enceremos! Gracias diputado voy a dejar en el derecho de palabra la diputada Blanca Ecaut Bueno compatriotas hermanos hermanas querido vicepresidente y vicepresidenta para nosotros estos 12 años son un en este momento un aliento son un escudo y son una bandera porque 12 años del golpe de timón de ese independencia o nada comuna o nada es un compromiso esos 12 años igual que en aquel momento aquel 20 de octubre del 2012 el comandante Chávez asumió que habíamos logrado acumular la fuerza necesaria para dar el salto para lograr para lograr el estado de derecho y de justicia que garantizaran la plena felicidad de nuestro pueblo era el momento de acumulación de experiencia de fuerza de organización de aquellos primeros comités de tierra hasta esos consejos comunales y comunas pero el destino o la acción magnicida inocularon esa enfermedad que no permitió al comandante avanzar hasta consolidar eso que es y era en ese momento esperanza para la humanidad sin embargo en medio de las dificultades del dolor de la tristeza nosotros logramos resistir resistimos intentos de golpe intentos de magnicidio resistimos la partida del comandante resistimos la guerra que nos han hecho hemos resistido y hoy 12 años después vamos a lograr ir a la ofensiva que indicó el comandante Chávez ir al comuna o nada vamos a hacerlo esta resistencia hoy se convierte en contraofensiva estratégica para lograr la democracia verdadera la democracia popular la democracia plena la democracia que ante el fascismo la barbarie imperialista las amenazas que hoy exterminan pueblos en el mundo como a los pueblos de Palestina del Líbano de Siria ante esa barbarie Venezuela levanta de nuevo la bandera el escudo la esperanza para la humanidad de la democracia real del Estado comunal de derecho de justicia de igualdad donde el pueblo salva al pueblo así que a 12 años de ese golpe de timón desde esta asamblea nacional le decimos al presidente Nicolás Maduro presidente así como el comandante le encomendó la comuna como le encomendaría su vida nosotros le decimos lo acompañamos en esa tarea porque en cada comuna vive Chávez y Chávez somos todos y lograremos construir esta revolución dentro de la revolución transformaremos al Estado burgués y garantizaremos la victoria plena de la patria venezolana que es esperanza para la patria grande latinoamericana muchas gracias gracias querida diputada Blanca Caut que viva el golpe de timón de Chávez no hay más nadie anotado en el derecho de palabra se va a cerrar el debate se cierra en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el proyecto de acuerdo en conmemoración de los 12 años del histórico golpe de timón de acuerdo con lo previsto en el artículo 111 del reglamento interior de debate de la asamblea nacional sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado se declara aprobado el acuerdo y se remite por secretaría a la gaceta oficial a los fines de su publicación siguiente punto en el orden del día señora secretaria a la materia ciudadano vicepresidente se levanta la sesión y se convoca por secretaría seguramente para el próximo jueves un abrazo para todas y para todos bien estimados usuarios y usuarias de ANTV ha concluido esta sesión donde los parlamentarios abordaron tres temas que son cruciales no solo en el ámbito legislativo sino también que impactan directamente en la vida de cada venezolano en primer lugar la segunda discusión del proyecto de ley de reforma de la ley de bandera nacional himno nacional y escudo de armas esto es un paso significativo hacia la reafirmación de nuestra identidad y soberanía nacional es fundamental que estos símbolos reflejen la esencia de nuestro pueblo y su historia en segundo lugar la presentación del informe final de la comisión especial sobre el despojo de circo en cuanto a este tema el diputado Pedro Infante primer vicepresidente de la asamblea nacional entregó la primera lista de involucrados en el caso y solicitó remitir ante el ministerio público esta información con el fin de que inicie una investigación profunda para que los responsables e involucrados en el robo de circo paguen por poner en riesgo los intereses de nuestra nación la investigación que se solicita es un llamado a la transparencia y a la justicia elementos esenciales en nuestro sistema democrático por último se debatió sobre el proyecto de acuerdo en conmemoración de los 12 años del histórico golpe timón considerado uno de los mensajes claves del comandante Hugo Chávez como parte de su legado político durante la sesión fue recalcada la necesidad de fortalecer el poder popular a través de la organización resaltando que el verdadero cambio social depende de la capacidad del pueblo para autogestionarse siempre de la mano con el gobierno bolivariano liderado por el presidente Nicolás Maduro estimados usuarios y usuarias despedimos esta transmisión y devolvemos el contacto a Máster no sin antes recordarles que la mejor información parlamentaria la pueden encontrar acá en ANTV tu canal al parlamento